¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de Alfresco, donde os vamos a contar todo el ocio y toda la cultura de la provincia de Albacete. Empezamos, si os parece, con la Asociación Músico-Cultural de Madrigueras, que ha ganado la sección segunda del certamen de bandas Ciutat de Valencia. La banda ganadora ha interpretado el pasodoble Fiestas de San Jorge de Azael Tormo y como obra libre El Jardín de Era de José Suñer Oriola. La obra obligada que han interpretado todas las bandas ha sido The Witcher de Jordi Peiró. El círculo instructivo musical de Chiribeya ha quedado en segunda posición, mientras que la Societad Musical La Lira Fontiguerense de Font de la Figuera ha ocupado el tercer lugar.